América TV se encuentra más revolucionado que nunca, y es que desde la llegada de Marcelo Tinelli a la gerencia artística, se han hablado de varios cambios en la señal. Esta vez al canal le tocó sufrir la pérdida de una de sus figuras más importantes, y es que Ángel de Brito abandonará L.A.M. en su lugar en el Bailando 2023 por un par de días. Fue Laura Ufal quien anticipó hace algunos días la salida de Ángel de Brito de América TV, y es que el conductor viajará a Punta del Este para estar presente en el debut de Susana Jiménez en Piel de Judas, obra teatral con la que se despedirá de los escenarios. Antes de abandonar su programa por un par de días, y es que regresará a la pantalla chica la semana que viene, el periodista se despidió de Nazarena Vélez, que no estará presente este verano en L.A.M. Nasa, me voy yo unos días de vacaciones así que no la veo más aunque ella sigue toda la semana, expresó Ángel de Brito, ya que Nazarena Vélez hará temporada en Villa Carlos Paz. Gracias por estos dos años. Voy a llorar, me la hiciste pasar muy bien, de verdad. Te quiero mucho, fue una gran experiencia, agregó la panelista. En tanto, en el jurado del bailando el periodista será reemplazado por Flavio Mendoza. Carmen Barbeiri apuntó contra Ángel de Brito, tras escuchar las declaraciones de Sofía Aldrey, Carmen Barbeiri fijó la mirada en la cámara y apuntó contra Ángel de Brito, quien la acusó de hacer su programa en base a lo que levanta de L.M., nosotros no hacemos un programa a base de otro programa, pero sí contestamos y hacemos actualidad. Estaban hablando de la vida de mi hijo. Yo no soy protagonista de la historia, comenzó la conductora. Luego, Carmen Barbeiri apuntó contra las Ángelitas, y me quedé mal porque no dije todo lo que tenía que hablar, porque para cada una tengo. Para cada santo tengo una estampita. Estoy hablando de las Ángelitas y de Ángel. No me gusta que hable de una persona que no conocen. No soy esa que habla. Yo no empecé esto. Otro programa habló con Sofía, con mi querida Sofía. Ella está en todo su derecho a hablar. Y yo tengo el derecho a tener la actualidad en la mesa. Yo no estoy criticando a las Ángelitas. Las felicito. Hacen muy bien el trabajo. Se cagan en todo el mundo. Arruinan todo lo que pueden arruinar. Lo que tocan lo desarman. Lo hacen genial. Yo no sé si lo podría hacer también. Y Ángel, ni hablar, es el número uno hoy en eso. En espectáculo, concluyó.